Si contigo soy feliz, como no voy a extrañarme, si no me puedes por ti. Si no me puedes, hoy me encuentro tan solo, que siento el deseo de que estés junto a mí. Extraño tus besos, quiero estar en tus brazos, que hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero y ya lo ves. No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Vuelvo en lo que no he cogido por tu amor. Te quiero, no, 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 no. La vida es офacial. El krijgen. Se ayuda. Noticia tu amor. No, no, no. No van más canciones. Todos why son los problemas... chiquitas? otra vez sabes que te quiero que mi amor por ti es sincero solo ves no, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez necesito tu cariño necesito tu amor vuelve pronto te lo pido por ahora